Bueno, pues ya estamos de vuelta. La verdad que llevaba mucho, mucho tiempo sin grabar un vídeo. Y bueno, deciros que estoy en el hotel, ya que me encuentro por trabajo muy lejos de casa, a unos 500 kilómetros. Y en este caso quería enseñaros las distintas formas que hay de acceder a nuestro NAS desde la distancia. Y no se me ocurría mejor vídeo para ello que este. Y aparte, ya no solo eso, sino que tendríais que ver un poco cómo estoy con el tema del equipo en sí. Estoy en un equipo totalmente en movilidad. Me he traído el trípode, me he traído la luz, tengo el tablet del trabajo. Ni siquiera tengo el Mac Mini que tengo en casa. Y bueno, con el micro Samsung que tenía anteriormente. Y la verdad que, bueno, podéis escuchar algo raro y podéis ver un poco que haya un sonido no de calidad o una imagen no de calidad. La imagen se está grabando con un iPhone 12 Pro que tengo por trabajo. Y la verdad que, bueno, nada, deciros que en principio vamos a ver varias formas de acceder por internet. Miro un poco el guión, ¿vale? Y os digo, ¿no? Al estar fuera de casa os quería simplemente demostrar estas formas, ¿no? Que tenemos de acceder a nuestro equipo desde fuera de nuestra red local, ¿no? Considero que hay cuatro formas, aunque dos de ellas se me parecen mucho. Y bueno, una es a través de una VPN y acceso a través de acceso a HTTP, a través de nuestro IP local. Otra, más el puerto que hayamos elegido de acceso. Otra viene a ser con la creación de un proxy inverso hacia nuestra IP local. Aquí ya empezamos a tener cuidado. Doy por asumido que tenemos una buena política de seguridad en nuestro NAS. Es decir, que tenemos un nombre de usuario o el que queramos, ¿vale? Si no es evidente, pues mejor. Después tendremos que tener una contraseña fuerte. Y en el último paso lo que tendremos que tener será el acceso, la contraseña, una contraseña de doble factor, ¿vale? Entonces, para tener un poco forzado una seguridad básica y suficiente en nuestro NAS. Después, el otro método es a través de los servidores de Synology. Siempre que no tengamos un DDNS configurado, que es a través de Quick Connect, que lo veremos ahora paso a paso. Y, por último, lo que es el peor paso para mí en este caso, que sería accediendo a, abriendo un puerto, ¿no? En nuestro router. Entonces, pues bueno. Deciros que estos tres últimos métodos son exponernos a nuestra Naja Internet. Ya sabéis que yo estoy totalmente en contra de exponerlo. Pero hay veces que, bueno, por motivos, pues no tenemos más remedio que acceder a él desde fuera y sin, por ejemplo, cuando no tenemos acceso a una VPN de por medio. Pues es la única manera de poder llegar a nuestro equipo si nos hiciera falta. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver esta primera manera, ¿vale? Yo aquí sí os digo que, bueno, para VPN tenemos dos maneras. En principio, como sabéis, yo uso WireGuard. Una vez que ya lo tenemos configurado, que os dejaré el enlace al vídeo que tenemos en el mismo canal, que, bueno, me gustó mucho. Y es uno de los vídeos, creo que es el vídeo más visto de todo el canal. Lo que vamos a hacer es entrar por nuestra IP local y nuestro puerto, ¿vale? O sea que, en principio, yo lo que haría sería, entraría hacia la IP local de mi NAS y, perdonadme, no este, sino este, ¿vale? Que es el NAS y esto sería el puerto por defecto, ¿vale? Como veis, pues, bueno, ya tenemos aquí la primera historia porque no es HTTP. Esto sería, HTTP sería aquí, ¿vale? ¿Vale? Perdonadme, he puesto el puerto HTTPS, con lo cual no vamos a llegar, ¿vale? Esto es una máquina, un virtual DSM que yo me he creado, ¿vale? Esta sería nuestra primera forma de acceder al NAS. Pues aquí meteríamos nuestro usuario, nuestra contraseña y ya accederíamos como accedemos siempre a nuestro NAS. Segunda forma que tenemos de acceder a través de Proxy Inverso. Mirad, yo, como sabéis, utilizo para los Proxy Inverso Engines, Proxy Manager. Y, bueno, si no lo tenéis configurado a través de este método, pues podremos hacerlo a través del Proxy Inverso que viene en nuestro NAS. Entonces, para ello, accederemos a nuestro NAS. Como veis, yo en esta máquina no tengo contraseña, ni segundo factor, ni nada, ¿vale? Juego un poco a lo loco. Y para configurar el Proxy Inverso nos tendremos que venir a Panels de Control. Dentro de Panels de Control, creo recordar que era en Portal de Inicio de Sesión. Nos vamos a Avanzado. Y dentro de Avanzado le daríamos a Proxy Inverso. ¿Esto qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, yo lo tengo aquí configurado, ¿vale? De tal manera que accederemos a VDSM, tal no sé cuánto. Esto es una configuración de prueba que hice antes, ¿vale? Entonces, pues nada, simplemente configuramos aquí. Tendríamos que tener abierto dentro de nuestro router el puerto 80 y el puerto 443 a la IP de nuestro NAS, ¿vale? Para que haga la comunicación con los servidores de Let's Encrypt y pueda acceder desde forma externa. Y una vez que tengamos hecho esto, lo único que tendremos que hacer es crear el certificado Let's Encrypt. Que para ello, pues bueno, tengo otros vídeos en el canal ya bastante antiguos que tendría que renovar. Y que los dejo también enlazados en los comentarios, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que haríamos una vez que lo tenemos así por Proxy Inverso? Pues bueno, pues accederíamos directamente a través de nuestra IP local. O sea, nuestra dirección de internet que hemos creado. En mi caso es vdsm.obilito.es. Y si no me equivoco, esto debe de llevarnos al mismo sitio. ¿Vale? Bueno, me bloquea. Perdonadme que me bloquea el antivirus del ordenador de trabajo. Bueno, si no pasara nada, si no me hubiera saltado el antivirus, yo podría acceder hacia esa dirección que he puesto. Y accederíamos igual que antes por VPN. ¿Vale? Es decir, accedemos a esa pantalla de nuestro login de usuario con el que vamos directamente a acceder con nuestro usuario y contraseña. ¿Vale? Tercer medio, perdonadme que pongo por aquí. Y el tercer medio es a través de QuickConnect. ¿Vale? Entonces para configurar QuickConnect lo que tenemos que hacer es voy a entrar otra vez a través de la IP. En este caso. Meto otra vez el usuario y la contraseña. Y para configurar este QuickConnect lo que tenemos que hacer es irnos al panel de control. Una vez que se abra el panel de control nos vamos a acceso externo. Dentro de acceso externo nos vendremos aquí. ¿Vale? Marcaremos este check y le daremos un nombre a la conexión de QuickConnect. Y pulsaremos en aplicar. Como veis aquí yo ya tengo una. Entonces, ¿qué pasaría si yo pulsara? Pues simplemente aquí es lo que os decía que vamos a tener dos métodos similares. ¿Vale? Me va a mandar a esta dirección. Y me dice que, como veis, está conectando. ¿Vale? Está conectando ¿cómo? A través de los servidores de Synology. Pero como tengo configurado un DDNS de Synology, probablemente me mande, como veis... Bueno, mira, me está mandando directamente a través de los servidores de Synology a mi DDNS. ¿Vale? Entonces, aquí estaríamos dentro. O sea, ya haríamos directamente también nuestro usuario y contraseña y nada más. ¿Vale? Y por último, la última manera que tenemos de acceder es a través de la apertura de puertos. ¿Vale? Esta, como siempre, todo puerto que está abierto dentro de nuestro router es una ventana insegura a accesos indeseados. ¿Vale? Os quería comentar, por ejemplo, por aquí, que una vez que tengamos el NAS expuesto a internet con una URL pública, lo que tenemos que hacer es acceder a los bloqueos de, digamos, de seguridad, ¿no? De limitar el número de accesos indeseados a un número muy bajo para que en cuanto haya un par de accesos o tres accesos en menos de un minuto, esta dirección IP quede bloqueada. ¿Y por qué os digo esto? Porque, bueno, una vez que nosotros exponemos nuestro NAS a internet, normalmente hay, digamos, por así decirlo, no es la palabra, ¿vale? Pero sí van a haber máquinas que están constantemente escaneando la red, ¿vale? Y viendo, pues, todos los posibles accesos y intentando entrar de manera automática a nuestro equipo, ¿vale? Vais a ver que tendréis algunos accesos no deseados y que intentarán acceder con admin, admin, con admin1234, con vuestro nombre de usuario, con vuestra contraseña. Por eso, al final, os intentarán sacar contraseñas por defecto, que estén en diccionario o que haya habido alguna filtración. Por eso digo que al final tenéis que tener también una contraseña de doble factor. Creo recordar que estas opciones, si yo no me equivoco, esto estaba por acá, ¿vale? Sí, mirad, está dentro de seguridad, en cuenta, ¿vale? Y vamos a protección de cuenta. Y aquí, ¿vale? Vamos a ver, yo lo he configurado así en este caso, que después de dos intentos de conexión en un minuto, esa IP se bloquee por 999 minutos, que es lo máximo que nos permite. Entonces, pues, bueno, y que, bueno, que si un cliente es de confianza, porque lo tenemos dentro de nuestro cliente de confianza, y hace más de cinco intentos en un minuto de forma errónea, pues, que lo bloquee durante 30 minutos. Esto, ¿cómo puedo ver si, por ejemplo, están intentando acceder a mi NAS de una manera externa no autorizada? Pues, la otra manera que tenemos de ver esto es a través del centro de registro, ¿vale? Está aquí, ¿vale? Dentro del centro de registro, y aquí lo que haremos es que nos vendremos a registro, y miraremos en conexión. Y mirad, aquí, por ejemplo, veis que en este caso han intentado entrar con un usuario mío, ¿vale? O a lo que han creído que era mi nombre de usuario desde esta IP, ¿vale? Y que directamente lo que han hecho ha sido bloquearla, ¿vale? Esta IP ha sido bloqueada, con lo cual, pues, ¿por qué? Pues, porque ha intentado acceder con, digamos, sin tener los datos de acceso, ¿vale? Como veis, aquí también hay otras peticiones, ¿vale? Y estas, pues, son las peticiones locales, que son las mías, que sí acceden, ¿no? Y esta a través de la VPN. Entonces, pues, bueno, para el último paso, pues, el tema de acceder directamente abriendo un puerto, pues, yo en mi caso tengo ahora mismo, para este tutorial, abierto el puerto 5001, y entonces lo que haría es que entraría a través de, perdonad, que esto sería HTTPS. 2. barra, barra, bilito vdsm.synology.me 5001, ¿vale? Y como veis, esto me va a llevar otra vez a la página de login, ¿vale? De mi DSM creado para este tutorial, ¿vale? Personalmente, como siempre os digo, para mí lo más cómodo, lo más seguro siempre es VPN e IP local. A partir de ahí, elegir el método que queráis, pero aseguraros sobre todo, como he dicho al principio, de que tenéis una contraseña fuerte de cuanto más carácter es mejor y, sobre todo, también tener habilitada la aplicación de doble factor o la Active Insight o cualquier método alternativo, que os llegue una notificación a vuestro terminal y que tengáis que autorizar este acceso, ¿vale? Lamento un poco la brevedad del vídeo, que sea tan cortito, pero es que, bueno, hace tiempo ya que no grabo y el tema es que no estoy muy seguro ahora de cuando me tenga que poner a montar todo esto, pues salga a mi gusto, ¿vale? Pero de todos modos, deciros que, bueno, que tenía ganas de grabar, tenía ganas ya después de haberme incorporado al trabajo y llevar ya, pues casi dos meses ya he incorporado mi nuevo puesto, pues la verdad que echaba de menos hacer una grabación y poder hablar con todos vosotros y presentaros este vídeo. Espero que se haya grabado todo bien y que no haya ninguna pega, aunque hemos tenido ese incidente con el tema del antivirus del equipo, ya que no me he traído mi equipo propio, sino que simplemente estoy con el equipo del trabajo. Entonces, bueno, a esos equipos que están plataformados, pues evidentemente tienen una seguridad extra y, bueno, aunque es lo que hay. O sea, no hay más. Son las herramientas que tengo para haceros un vídeo desde aquí y, bueno, espero que os haya gustado y que encontréis vuestra manera de acceder. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, que espero que no se tarde y, bueno, pues simplemente nada, daros las buenas tardes y que nos vemos próximamente. Hasta ahora.